La Corporación de Vídeos, DAPS TV, presenta los especiales de DAPS TV, contratos y reservaciones al 951-29-8005 o al 32-7529. DAPS TV, el poder del vídeo. Amigos, bienvenidos el día de hoy. El día de hoy estaremos amenizados por un bonito grupo que da historia, desde El Sapo, que estaba en la animación, amigos, pasaron varios músicos, otros vuelven, otros se van, pero estamos hablando de Los Puntos del Amor. ¡Hola, buenas noches! ¡Soltamos! ¡Con tres años de luz arriba! ¡Con el sabor de la tupia! ¡Este es su grupo! ¡Los Puntos ahí! ¡Un, dos, tres, ahí! ¡Un, dos, tres, ahí! ¡Un, dos, tres, ahí! ¡Y nos tiene para salirnos! ¡Los vuelvas arriba! ¡Eso! ¡Los vuelvas arriba! ¡Eso! ¡Los vuelvas arriba! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, dice! Estoy en las cantinas, tomando una vacuna, escúchame a mi amigo, te voy a contar. ¡Sabor! Yo me he enamorado de ella, es una perdida, de ella es una cualquiera, de ella no vale nada. ¡Baila, baila, baila! Yo me he enamorado de ella, es una perdida, de ella es una cualquiera, de ella no vale nada. ¡Baila, baila, baila, baila! Yo me he enamorado de ella, es una perdida, de ella es una cualquiera, de ella no vale nada. Yo me he enamorado de ella, es una freguita de ella, es una cualquiera de ella ¡Te gusta, te gusta! ¡Qué rico, qué rico! ¡Y te gusta, te gusta! ¡Baila, baila, baila! ¡Los, un, dos! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo! ¡Báilalo! ¡Sí! ¡Sabor! ¡Ayer! ¡Pues, dos, seis! ¡Y sabe quién llegó, quién llegó! ¡Los, un, dos! ¡Y yo quiero saber dónde están mis amigos de Santiago de Chile! ¡Y dónde está el bloque más alegre! ¡Sentando, sentando, sentando! ¡Sentando, sentando, sentando! ¡Sentando, sentando! ¡Y de chicas gritando! Después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar Te vi muy descuidada, tal vez no seas de mí Ahora ya estás casada y yo tengo mi mujer Seguiremos nuestras vidas, pero nunca te olvidaré Ahora ya estás casada y yo tengo mi mujer Seguiremos nuestras vidas, pero nunca te olvidaré ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está el policio? ¡Abre la cerveza de ahí! Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Ahora ya estás casada y yo tengo mi mujer Seguiremos nuestras vidas, pero nunca te olvidaré Ahora ya estás casada y yo tengo mi mujer Seguiremos nuestras vidas, pero nunca te olvidaré Los puntos Dime, dime, dime papito rico, baila, 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 mamita rica ¿Dónde está la cerveza de ahí? ¿Dónde están los verdaderos? Echan los puntos ¿Dónde están los verdaderos? ¿Dónde están los verdaderos? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? Y nos decimos fuerte ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Salud, 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 Isabel ¿Cómo dice? Jueve Ahí va aquella chica que fue mía Esas brazos va llevando el fruto de nuestro amor Salud, salud, salud Ahí va aquella chica que fue mía Esas brazos va llevando el fruto de nuestro amor Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno ¿Qué será que te aplasta Olivia? ¡Lamos Bolivia! ¡Arrivese! ¡Santado de Chile! Ayúdame Señor Que me quiera perdonar Por el daño que le hice Esta mujer Por mi culpa marcada Besar en la sociedad Arriba esa cerveza ¿Dónde está la cerveza? Besar ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Besar ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Salud, salud, salud Arriba Uno y dos Bailando Uno y dos Bailando Uno y dos ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba Ayúdame Señor Que me quiera perdonar Por el daño que le hice Esta mujer Por mi culpa marcada Estar en mi sociedad Con él Con él Con él Y la noche va a salir Eso Los balmas arriba Eso Los balmas arriba Eso Los balmas arriba Eso ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¡Ey! ¡Sí! ¡Ayúdico! ¡Ayúdico! ¿Dónde está la gente de Bolivia? ¡Bolivia! ¡Arriba! ¡Bolivia! ¡Arriba! ¡Bolivia! ¡Arriba! ¿Dónde está la gente de Chile? ¡Bolivia! ¿Dónde está Bolivia, Chile? ¿Dónde está el Perú y un cuyo? ¡Sendando! ¡Sendando! ¡Es el Sendando! ¡Es el Sendando! ¡Es el Sendando! ¡Fue el Perú y América! ¡Sendando! ¡Sendando! ¡Los puntos! ¡El amor! ¡Vamos a saber! Y ahora Yo quiero ver a todos con las manitos arriba ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡Díselo! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡Y con los puntos de amor! ¡Me late! ¡Me late! ¡Me late! ¡Y corazón! ¡Me late! ¿Dónde están las indias? ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Yo no sé qué voy a hacer! ¡Puerte! ¡Te quiero! ¡Si yo tanto te amo! ¡Si pudieras entender! ¡Y mi vida es el amor! ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Sólo quiero decirte! ¡Cómo dice! Y yo te quiero Silvia Eres una niña tan bonita Yo te quiero Silvia Bella tan linda como un actor ¡Porque te quiero Silvia! ¡Porque te quiero Silvia! ¡Eres una niña tan bonita! ¡Yo te quiero Silvia! ¡Ella tan linda como un actor! ¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero! ¡Quiero! ¡Quiero! ¿Dónde está la chica Sultira 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 ¡Eso! Sultira ¡Eso! Sultira ¡Eso! Bolivia ¡La más Bolivia! ¡Y yo te quiero Silvia! ¡Eres una niña tan bonita! ¡Yo te quiero Silvia! ¡Y lo vamos a cantar fuerte como dice! ¡Repite! ¡Y yo te quiero! ¡Eres una niña tan bonita! ¡Y yo te quiero! ¡Dónde está Bolivia! ¡Venga chalita! ¡Venga un actor! ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Sultando! ¡Sulte! 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 ¡Todos! ¡Sulte! ¡Dónde están los hinchados juntos! ¡Y la palma salida! ¡Eso! ¡La palma salida! ¡Eso! ¡La palma salida! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muente, muente! ¡Yo quiero saber! ¡Sí! ¡Vómate, fómate! ¡Muente! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde! ¡Y la palma salida! ¡Eso! ¡La palma salida! ¡Eso! ¡La palma salida! ¡Eso! ¡Dónde están los hinchados juntos! ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Va a ser! Hoy te voy a ir a señalar Hoy te me preguntas dónde estoy Si sabes que vivo pesado ¿Dónde está la gente de cine? ¡Santiego! 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 ¿Cómo piensas que te engaño? ¡No se ve! ¡Cávila! ¡Internacional! Hoy te voy a seguir Cozado callar ¿Cómo dice? ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Tú sabes bien Tú sabes bien Tú sabes bien Te quiero Chiquilla de mi alma Tú sabes bien Me conocen Te adoro Córdoba mi alma Tú sabes bien Tú sabes bien Te quiero Chiquilla de mi alma Tú sabes bien Me conocen Te adoro Córdoba mi alma Tú sabes bien, tú sabes bien Te quiero chiquilla de mi alma Tú sabes bien, me conoces Te adoro con toda mi alma Tú sabes bien, tú sabes bien Chiquilla de mi alma Tú sabes bien, me conoces Te adoro con toda mi alma ¿Dónde sale aquí de Bolivia? Arriba Bolivia Arriba Chile Arriba el Perú, el Perú ¿Dónde sale los hincheros putos? Yo muy orgullo Sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? Salud, salud Múlvanse, fúbete Múlvanse 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 Tengo una pena que me mata Y que se puede Aún se puede Sé que se puede O sea nada Pago nada Sin su amor Díganle que la quiero Díganle que la Y díganle que sin ella Ya me muevo Sin su amor Díganle que la Y díganle que la Y díganle que sin ella ¿Y dónde están los hichos de los putos? Soltando 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 Y las chicas Gritando Como grita Como grita Tenga ¿Dónde está la gente Dónde está la gente Dónde está lo que está Haciendo esta noche Díganle que la quiero Díganle que la Y díganle que sin ella Me muero Y lo que estamos Suerte Díganle que la ¿Qué? Y díganle que la Eso Bolivia Díganle que sin ella Ya me muevo Sin su amor Y los buenos Al Río ¡Ey! ¿Dónde están los hichos de los putos? ¿Dónde está la gente Más alegre? Arriba Arriba Esto si es ahora ¿Dónde está la gente En que todo Inchale los putos Hace 20 años Atrás Soltando 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 Dos ¡Ey! Y la puerta La puerta La puerta Y se Te gusta, te gusta, que rico, que rico, y te gusta, te gusta Siempre te he tratado como una diversión Y tarde me he dado cuenta, lejos de tu amor Tú eres la única que me hará más de ti Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Perdóname, perdóname, te necesito para mí Te necesito junto a mí, te lo dices Perdóname, perdóname, te necesito para mí Te necesito junto a mí, te lo dices Tiene como bailar las andes Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, más abajo, más abajo Básalo, básalo, ay, ay Muévete, muévete Muévete Muévete, muévete Muévete Muévete, muévete Muévete Perdóname, perdóname, te necesito para mí Te necesito junto a mí, perdóname Perdóname, perdóname, te necesito para mí Te necesito junto a mí, perdóname Y ahora siempre Los puntos de amor Soldado es Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado Y la chica Gritando ¿Dónde está la cerveza para los puntos? ¿Dónde está la chera para los puntos? Señor pasaje, oye ¿Dónde está la cerveza para los puntos? Cerveza cerrido Eso Cerveza cerrido Eso Cerveza cerrido Eso Bailando, bailando Esa chica mentirosina Ya no quiero que me guste Eres una pedida Oye ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Dónde está la cerveza para regresar contigo? No puedo soportar No puedo soportar No puedo soportar No puedo soportar No quiero una cerveza para regresar contigo No puedo soportar ¿Dónde está la chera? Pásame una cerveza hermano Oye, prefiero dos cervezas Prefiero una cerveza Antes de regresar con esa mentirosa Con esa malcriada Con esa chapera Con esa ropa de calzoncillos Con esa chapa chibolos Y encima borracha Prefiero una cerveza Quiero regresar contigo No puedo soportar Como dice Pásame una cerveza Quiero regresar contigo No puedo soportar Toda la tuya Sentando, sentando Sentando, sentando ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está tu cereza? 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 ¿Dónde está el juventud floreste? Y mi casa y tu cuyo Los chicos salen de esas cervezas La Atene TV Y donde sale a ser el beso ¿Dónde? ¿Dónde sale a ser el beso? ¿Dónde sale a ser el beso? ¡Dale, dale, dale! ¡Puedo cantar por tres, dos, tres! ¡Los juntos! Muchas gracias Hola Los puntos del amor, amigos, haciendo gozar a todos Recuerde, comunicaciones con nuestra empresa, amigos, para la filmación de tu fiesta de matrimonio Luego no te arrepientes, nosotros no tenemos la culpa de nada Anoten, papel, celular guacabajra, lo que sea, pero anoten 951 29 80 05, comunicaciones en Perú 951 29 80 05 Foto ya Fotografía profesional 951 29 80 07 En Chile, en Chile, amigos 9 9 31 50 0 8 Mis amigos de Santiago Recoleta Con mucho cariño La gente de Media Vista Taja Pisi Salud No quiero estar sentado No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Yo quiero Chupar Y con los putos a bailar Yo quiero� Hasta que flote la cabeza No me importaría Me despierta todo el día Toda la semana Toda la semana Cantoral, Cantoral, Cantoral Cantoral Javine González ¿Dónde está Javine González? ¿Y dónde está el flote más alegre? ¡Juntos! He estado con mis amigos Y no voy a parar la parada Que me sirva más de la La fiesta no se mata Hoy la madurada Con la cabeza va por fuera Y no me importaría Y no me importaría Yo quiero chupar Con los putos a bailar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza ¡Salud, salud! No me importaría Me despierta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡Yeah! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¿Dónde está la gente de Bolivia? ¡Bolivia la paz! ¡Bolivia la paz! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¡Bolivia la paz! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la gente de San Juan! de la cabeza, no me importaría, me despierta todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana, en mi cima a la hoja de chera, cuando tienes el mismo, 1, 2, 3, 8, arriba Arriba la chera, arriba la chera, arriba la chera, yo, 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 ¿qué le saints? Yo quiero chupar, con los putos a bailar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana Me dejaste tan solido, viste solo y abandonado 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 Amorcito, viste solo y abandonado Me dejaste tan solido, viste solo y abandonado ¿Dónde están los hinchas de cristal? ¿Dónde están los hinchas de cristal? ¿Dónde están los hinchas de la U? ¿Y dónde están los hinchas de los puntos? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Me dejaste tan solido, viste solo y abandonado Me dejaste tan solido, viste solo y abandonado Si yo no tengo mucho amor Si yo no tengo mucho amor, me moriré Triste solo y sin calzoncillo Y haciendo palmas arriba, arriba que suene, que suene Vivo del tiempo, del tiempo, del tiempo, del tiempo, del tiempo ¿Sabe quién somos? ¡Los puntos! La chica de Blastito ahí ¡Los palmas arriba! 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 Sí le processing ¿Cómo dicen? ¿Qué voy a hacer? ¡Un palmas arriba! Si yo no tengo mucho amor, me moriré ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! Arran影片 ¡Ya vuiste! ¡Me dejaste! ¡Y por eso?! Sírvete lleno, sírvete lleno, ¿sabes quiénes somos? ¡Los Puntos! ¡Chupa rápido, compadre! ¡Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido! ¡Chupa rápido, salud, salud! ¡Los Puntos! ¡Muélete, mueve! ¡Sí, sí, 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 rico! ¡Los Puntos! ¡Los Puntos! ¡Chop, chop, chop! ¡Qué rico! ¡Quítame la vida, pero no dame vida! ¡Y el pasito! ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para allá! ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para allá! ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para allá! ¿Dónde están las chicas soleras? ¿Y dónde están las soleras? ¿Dónde están las caseras? ¿Dónde están los salvos largos? ¡Dónde están los salvos largos 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 larg Que yo mato, ella me abandona Camino sin lujo, si pongo una copa La gente se burla de mí Y también en este gran dolor que me está matando Ya no quiero subir Fuerte, fuerte, dice Defiende el poder, defiende el poder Yo solo quiero olvidarla Y déjenme joder, déjenme joder Yo no soy Yo solo quiero olvidarla Yo solo quiero olvidarla Y las palmas arriba ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! Juventud, carácter, itincaxi, yucullo La gente de Bolivia Bolivia la paz, Bolivia la paz Bolivia la paz, Bolivia la paz ¿Dónde está Bolivia? ¡Salud, salud! Hoy es la gente de la rica ¡Arriba! ¡Arriba! La gente de Santiago Que recoleta con mucho marido Y el bloque más alegre ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! Báilalo, gózalo, siéntelo ¡Baila, baila! La gente le dice Que soy un borracho No saben por qué estoy así Ya no, yo me olvidará A la que yo amaba ¡Como dice, como dice! Que ella me abandonó ¡Así, así! Y a mí me sirvió ¡Eso! Si tomo una copa La gente se burla de mí No entiende No entiende en este grado No sé que me está matando Ya no quiero sufrir Y dejenme joder ¡Ey! ¡Dejenme joder! ¡Ey! ¡Como dice! ¡La paz Bolivia! Yo solo No quiero olvidarla ¡Ey! ¡Y dejenme joder! ¡Dejenme joder! ¡Ey! ¡Eso! ¡Yo no soy! ¡Yo solo No quiero olvidarla ¡Como dice! ¡Yo solo No quiero olvidarla ¡Y los vamos! ¡Y los 3! ¡Seltamos! 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 ¡Dejenme joder! ¡Dejenme joder! ¡Dejenme joder! ¡Los putos de la mano! ¡Muévenme! ¡Muévenme! ¡Dónde están! ¡Los liches! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡Y dejenme joder! ¡¿Qué?! ¡Déjenme joder! ¡¿Qué?! Nadie le molestó, yo no soy un borracho, yo solo quiero olvidarte, déjeme joder, déjeme joder, a nadie le molestó, yo solo quiero olvidarte. Así, así, yo solo quiero olvidarte. Y la cerveza, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Salud con la cervecita, ¿eh, papá? Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno. Ahora es que le tengo en tu palma, salud, papá, salud, salud. ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Viva de todos, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno. Los puntos, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno. Los puntos, los puntos. Y nos vamos, muchas gracias, se nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Y dale, dale, dale. Los puntos. Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, quiero, quiero. El grito, el grito, el grito. Suelvete lleno, los puntos. Los puntos. 1, 2, 1, 2, bailando 1, 2, 1, 2, Rosana, 2, 1, 2, 1, 2 Con que salga gente, juventud y coraje Y mi canción y mi culto Para los marxines y Rosana 2, 1, 2 Y yo quiero saber las formas arriba Y las formas arriba ¡Eso! Las formas arriba ¡Eso! Las formas arriba ¡Eso! ¡Y que se escuche fuerte! Por tus retiras Vas a atacar, vas a llorar ¡Arrepentida! ¡Vas a llorar, vas a llorar! Lo que has hecho nuestro amor Se lo guiñan para más Lo que se hace el día Si aún no me buscamos ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué decías cariño? Que lo que decías cariño? No me buscamos Te quedo volando Pagarás Con tu puta chingada Lo que se hace la vida Aquí en la tierra lo paga ¡Y tú te salió a ser esa! ¡Ute! ¡Pásame la chera de mano! ¡Muy bien! ¡Pásame la chera! 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 ¡Péjate! ¡Pásame la chera de mano! ¡Los puntos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano de mundo! Yo creo que la mancha más alegre está ahí al fondo Y la forma hacia arriba ¿Dónde está el cerebro? 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 ¡Qué Australianmaking te les daisation! Hasta cuando se quedó sufriendo Fueron amos Y ahora que se acuerde, no hay cerveza, ahora que el vicio es tu culpa del licor Y ahora lo sé, creo que es la tira ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la tira? ¿Cómo dice? ¿Dónde está la tira? Por rato me quedaré borruchito, con más alas también Si no estás, por rato me quedaré borruchito, con más ganas tomaré si no estás ¿Dónde está José Luis Mamari? ¿Dónde está la cerveza para los putos? ¡Arriba! Cerveza hasta arriba ¡Eso! Cerveza hasta arriba ¡Eso! Cerveza hasta arriba ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Hermano Mamani con mucho cariño! ¿Dónde está Juan Miguel? ¡Familia Mamani! ¡Salud, familia Mamani! ¡Santiago de Chile! ¡Arriba! ¿Dónde está Santiago de Chile? ¿Dónde está Santiago de Chile? ¿Dónde está Santiago de Chile? ¡Eso es! ¡Los putos! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está Juventud Coraje? ¡Juventud Coraje! ¡Los putos! ¡Juventud Coraje! ¡Juventud Coraje! Como dice que me quieres, como dice que me amas Tanto mejor me refiero, tu mundo hasta aquí ya Ya estoy cansado, ya hay tantas disculpas Ya me quiero ver de ti, si es tu camino Como dice que me quieres, como dice que me amas Por que tuve que entregar, corazón que no me amas Por que tuve que entregar, corazón que no me amas ¿Y dónde sale la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde están los más llenos? ¿Dónde? ¿Por qué tuve que entregar, corazón que no me amas Por que tuve que entregar, corazón que no me amas Por que tuve que entregar, corazón que no me amas ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde estará el cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde estará el cerveza? ¿Dónde? ¡Salud, salud! ¡Epa! Muchas gracias, muchas gracias ¡Oye, Fabi! ¡Salud, Fabi! ¡Fabi! ¡Chupe rápido, Fabi! ¡Chupe rápido, Fabi! ¡Chupe rápido! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde está la noche más alegre? ¿Dónde está la noche más alegre? ¿Dónde está la noche más alegre? ¿Dónde está? ¡Los puntos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano todo el mundo! ¿Quién? 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 ¡F Windsor de América! ¡Los puntos! ¡Los puntos! Para la señora Marleny con mucho cariño, amor Y su hermosura de hija que tiene, ah ¡Dios mío! Y las palmas arriba Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Eso sí, ¿dónde está la cerveza? De la familia como me dice ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Mi corazón no ha dejado de llorar Después de amar, confesionado, sírvete lleno Lloro por ti, por el amor que yo tení Sin embargo tú, te has burlado de mi amor ¿Quién fui yo? ¿Quién fui yo? ¿Quién fui yo? Solo un juguete y nada mal ¿Quién fui yo? ¿Quién fui yo? ¿Quién fui yo? En tu vida Chicas, chicas ¡Vuelo! ¡Vuelo junto, mi amor! ¡Velate, me late, me late, de corazón! ¡Velate! ¡Vuelo pollo! ¡Vuelo pollo! ¡Vuelo pollo! ¡Vuelo pollo! ¡Vuelo pollo! ¡Vuelo pollo! ¡Esta pollerita, pollerita! ¡Ven a saber! ¿Quién fui yo? En tu vida ¿Quién fui yo? En tu corazón ¿Quién fui yo en tu vida? Solo un juguete y cadera ¿Quién fui yo en tu vida? ¿Quién fui yo en mi brazo? ¿Quién fui yo en tu vida? Solo un juguete y cadera ¿Dónde está la vida? ¡Olivia y un millón! ¡Aquí no sé! ¿Quiénes somos? ¡Quiénes los puntos del amor! ¡Renunciador! ¡Date bien! ¡Date bien! ¡Date bien! ¡Con mucho cariño! ¡Esta noche aquí me matan los varones de la mujer y loco, loco por ti! ¡Mamita, loco, loco por ti! ¡Citita, loco, loco por ti! ¡Y con los puntos, mi amor! ¡Renunciador, renunciador, 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 renunciador. ¡Esto demo! ¡Mу buddy! ¡Me con los puntos, mi significador, renunciador, 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 renunciador de nuevo! Si no puedes a mí ¿Loco por ti, locito, loco por ti, locito, loco por ti, por ti, por ti, por ti ¿Será porque te quiero? ¿Será porque te amo? Voy a volvérmelo si no vuelves ¿Cómo dices? ¿Será porque te amo? Voy a volvérmelo si no vuelves a mí Me dices que me crees, me dices que me amas Y yo creyendo en ti, te di todo Chicos, ¿cómo lo dices? ¡Fuente! Por eso te amo ¡Soy yo yo de ti, mi hija! Ahora tú te burlas de mi amor Por eso me enamoré ¡Soy yo yo de ti, ti, ti! Ahora tú te burlas de mi amor ¡Colo junto de amor! ¡Me dámete, me dámete, me dámete, me dámete, me dámete ¡Múpete! Me la pagarás, mi dolor, te pagarás Sufrirás por tu traición Sufrirás Me la pagarás, mi dolor, te pagarás Sufrirás por tu traición Sufrirás Y tu cariño ¡Yo de razón! ¡Arriba la mano! ¡Dónde están los aplausos, los aplausos! Nada más y nada menos A la familia Mamani Que seguiremos siempre Unos cuantos más Los pantalones bien acomodados ¡Yo lo compare! ¡Es la Cera Alferado 2019! ¡Los aplausos a la Cera Alferado 2019! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Que seguiremos a la Cera Alferado 2019! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Así es! ¡Por favor! Así es, así es Al año 2019, por favor, hermanos de Copani, de Isani, de Yoncuyo, de toda la gente, estén invitados, por favor, compañeros, por favor. Al año 2019, por favor, a toda la gente de Yoncuyo, Copani, Isani, Yoncuyo, por favor, les pido. Todas las fiestas, las costumbres y tradiciones, con la presentación del alferado para el año siguiente, la despedida, y nosotros ahí, nosotros ahí, amigos, trabajando junto a todos los hermanos que nos secundan. Ahí estaba nuestra seguridad, ahí estaba nuestro cocinero, que no nos hacía faltar el almuerzo, no nos hacía faltar la comida, también ahí estaba nuestro hotel, ¿no? ¿Por qué le voy a dar cámara? Para todos ustedes, amigos, nuestro cariño especial de DAPS TV, salud especial para Recoleta, la comuna de Recoleta. Allí, amigos, también para la zona de La Moneda, en el terminal terrestre. A nuestros amigos de Pudahuel, un salud especial para ellos en especial. DAPS TV, filmación profesional de clase mundial. No me dices que te pase, que te marcha a sentir mal. Que es la única salida y que tengo que olvidar. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Que me voy a acostumbrar, que de mi amor nadie se muere, que la verdad no llere, que tengo que avanzar. ¡Qué fácil es hablar así! ¡Qué fácil es hablar así! Qué fácil es pensar. Con el corazón en la mano, vengo a tu despedida Te pido que te lleves, que te metí en la vida Con el corazón en la mano, vengo a tu despedida Te vas cuando yo más te quiero, por hoy Desconocí, con el corazón en la mano Con el corazón en la mano, vengo a tu despedida Con el corazón en la mano, vengo a tu despedida Con el corazón en la mano, vengo a tu despedida Sin llorar Y la palma se ríe Yo, 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 yo Con el corazón en la familia González Con el amor de Javi, con su cariño, el amor de Javi Salud, saludo, saludo, saludo Pásame ese whisky, pasame ese whisky Salud, saludo, saludo Pásame ese whisky, que te hace sufrir Quiero estar sin ti, ya no es mí Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Como dice Amor, quiero volver Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Ya no puedo más Quiero vivir sin ti La soledad Me va a matar Que en todo lo tuyo Uno, uno solo, uno para ti Yo siento amor Fin Yo quiero saber ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! Ya no puedo más vivir sin ti, la soledad me mata Yo no fui dejarte ir, yo sin tu amor ¡Y ahora quiero que canten conmigo! ¡Ya no puedo más! ¡Así sí! ¡Antonio Mamoni! ¡Antonio Mamoni! ¡Luz de Escolte! Yo no fui dejarte ir, yo sin tu amor no soy feliz ¡Antonio Mamoni! ¡Luz de Escolte! ¡Al Prado 2019! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¡Salud con los varones! ¡Salud con los varones! ¡Eso! De nuestro amor, que me acuerdas, si no la canción ¡Qué, qué, qué, qué! ¡La noche que ella! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y se inspiró! ¿Qué? ¡A quien fue acá! ¡Salud, salud! ¡Que se inspiró en mi tristeza! ¡Fuerte! Porque aquella noche pensé que tu amor ya no sería como antes para mí ¡Qué, qué, 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 qué! Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se les quería decir ¡Era desesperarse cuando yo le di a la noche para nacerte! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a los amigos de Talna! ¡Un día que os pura yo voy a pasar! ¡Qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Yo jamás sabré llorar con su amor! ¡Pero estaré llorar! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Gracias! ¡Con las manos arriba! ¡Jumpia! Estamos llegando a la parte final amigos El día de hoy, gracias Juliaca Gracias Perú Los puntos Del amor Comasor Allá Tony ¿Dónde está la gente en los A.D.? ¿Dónde está Bolivia en Chile? Y un muy arriba fuerte y sal ¿Cómo dicen? Lo nuestro solo ha sido ¿Qué? Ha sido una confusión Que tal vez fue por mi culpa Y la partida de este amor Lo nuestro solo ha sido Hacido una confusión Que tal vez fue por mi culpa La partida de este Y me arrepiento el haberte perdido Me arrepiento el haberte dañado Y ahora Y ahora Que sufre Soy yo Y ahora El que sufre Soy yo Y el que me Y me arrepiento el haberte quedado Y me arrepiento el haberte quedado Y ahora, y ahora el que sube soy yo Y ahora el que sube soy yo Y no habrá quien me cambié No creas que yo estoy Y me sientas lejos de Yo te pido que te vayas lejos Que vayas lejos Que vayas lejos Que vayas lejos de amor Como dice, ¡eh! ¡sí! Aunque sigas tanto tiempo tuyo ¡Qué rico! Aunque sigas siendo tu Se saludo tanto tiempo amarte Que sabría olvidarte Como canta ¡Pisa fuerte, fuerte! No te juro que recuerdo ¡No se escucha más fuerte! Si reproches, te recorreré Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré, cariño ¡No se escucha más lejos de amor! ¡Gracias! 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 Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba El poder del quitero